Para yo poder pararme, yo ahora mismo voy a estar muerta. Yo tengo un problema en la espalda, de la caída que tuve, tengo pulmonía, la pelada que tengo aquí, en la cabeza tengo un golpe también, que no puedo, yo estudio y no puedo estar estudiando. Vamos luchando porque agarran a este policía y al chofer, que si el chofer se había parado, no había sucedido tantas cosas. Al momento, ¿qué usted le reclamaba a los policías? Que le pararan, que pararan, que imagínate, yo estaba entre la vida y la muerta, y no se sabe por qué, porque yo le dije a González, González, ¿pero por qué lo van a llevar ahí? Si usted lo revisó, no tiene droga. Pues yo sabía no tanto a los delincuentes, ¿por qué hay que llevárselo ahí? Bueno, aparte de eso, lo que queremos es, pero en verdad, que por favor, la policía, que tome asunto en el asunto, carten el asunto, porque eso no se puede quedar así. Ese joven no le agredió de ninguna forma al policía, para él venir a darle ese tiro así de la nada. Sin embargo, dejan de la calle como si nada, sin embargo, yo simplemente, yo fui quien lo agredía el policía, y por eso me querían a mí meter de una vez diez días preso, inmediatamente, de una vez. Y él, por haberle dado el tiro, todavía anda en la calle como que nada pasó. Entonces yo quisiera saber, qué maldita cuña que tiene ese policía, que no lo tienen preso ni nada, si él tiene tres querellas allá, y todavía anda en la calle como si nada. Tiene tres querellas, aparte de esta, porque esta es otra parte, y todavía anda en la calle como si nada. Entonces quiero saber con quién es que está pegado. Y sabe más. Y el policía anda en la calle, como si fuera un perro que le da un tiro. Nada. No fue nada que le metió. Y queremos justicia contra eso. Queremos justicia que lo metan preso. En 24 horas que está esa policía presa. En relación al incidente que ocurrió en Buenos Aires, un video que se ha hecho viral, un disparo a un joven mientras detenían a otro, ¿qué ha pasado con ese caso? Sí, el joven se llama Luis Carlos González, que fue herido por un miembro de la policía, el llamado José Roa Matos, donde este, nos enteramos ayer, que se le premió con qué? Con el traslado para Higüey. O sea que la policía está haciendo las hazañas que siempre hace para dejar las cosas así. Pero nosotros, como actor civil y querellante, y representante de las víctimas, nosotros vamos a presentar formalmente la querella el lunes. Fue premiado, ha sido confirmado por una fuente de entero crédito que establece que todos los policías, es decir, la patrulla completa de los policías que protagonizó este hecho horrendo contra este joven, ha sido trasladada a Higüey, sorpresivamente. El día siguiente lo ocurrió el hecho, ese día fue el día 2, y el día 3 fueron trasladados todos a Higüey. Y evidentemente nosotros, como representantes del joven, estamos sumamente preocupados porque vemos como un banto de impunidad protagonizado por la misma policía, lo que hace es que una forma de ocultar a estos policías irresponsables que cometieron este hecho horrendo, lo que hace es que lo premian.